Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Para contarte la realidad, cómo se plantea, cómo es, cómo se da durante cada día, y cada día vos ves que las cosas son más vertiginosas, que en realidad la noticia va contextualizándose por horas. Ayer, y no vamos a volver sobre el tema porque no tiene demasiado sentido, pero ayer te dábamos a conocer, te contábamos, te decíamos, en relación a cómo se planteaban cuestiones vinculadas al conflicto, que para algunos era tremendo lo que estaba pasando entre ATE y el gobierno de Río Negro, y nosotros, aquí en la radio simplemente te analizábamos que ese grado de conflictividad, esa situación, tenía un punto final. Si bien es cierto, y además lo hablé con varios de los involucrados directos, ATE superó un límite, también se puede tomar como un decir, mirá el asa en la manga que tengo, lo que llama por ir mucho la atención es la celeridad, porque no es habitual que cuando un gremio está, lo dijo incluso Marcelo Nervi ayer a la mañana aquí en la radio, cuando un gremio está en conflicto con el Estado, es muy raro que el Estado te convoque al diálogo, cuando se termina la medida de fuerza, a partir de ahí se puede iniciar una etapa de diálogo. Bueno, no pasó esto con ATE, el gobierno reaccionó rápidamente y en este caso han convocado a Rodolfo Aguiar, el ministro de Trabajo, Estopielo, con el propósito de intentar encontrar un acuerdo con este gremio estatal Río Negro. Bueno, lo cierto, en definitiva, o el punto, es que, como te decíamos ayer, esto para que veas que cuando te planteamos algo, está basado en un sustento concreto. Digo, no, no, somos como algunos otros que se lo pasan levantando cortinas de humo, y además lo hacen mal, porque ayer armaron una cortina de humo, poco menos que planteaban que Aguiar se había vuelto loco. Yo creo que está loco Aguiar de cualquier manera, pero está loco por otros temas, pero sí tiene la cordura necesaria para sentarse a discutir en defensa de los intereses de su sector. Después te podrá gustar la metodología o no, todo lo que vos quieras, pero casi nunca, casi nunca, no hay demasiados antecedentes donde la sangre llega al río, y mucho menos entre la discusión política por cuestiones salariales entre un gremio y un gobierno. La verdad que es muy raro, mirá que ha habido conflictos muy fuertes, muy largos, y sin embargo, al final del camino, terminan de alguna forma acordando, porque las partes se necesitan, y un grado de conflictividad eterno no le serviría absolutamente a nadie. Por lo tanto, cuando algunos se van a los extremos, en realidad es un acto de ignorancia, hacer ese planteo, darlo a conocer de esa manera, porque no se ajusta a la realidad. La realidad concreta, el hecho puntual, cuando te dicen o te dan a conocer determinada información, viene cargada o de la necesidad de quedar bien con alguien, o viene cargada del compromiso de que le debes algo a alguien. Cuando ocurre como lo hacemos aquí, en Mapuchitos Noticias, te contamos las cosas como son, es porque en realidad no tenemos compromisos absolutamente con nadie. Así que, me parece que estas son las cosas que hay que poner en la mesa, porque en estos tiempos donde todo está tan devaluado, donde todo está tan caído hacia situaciones que no son agradables, por lo menos, tenés que buscar quiénes te las cuenten con la más estricta verdad, para que vos seas el que puedas sacar tus propias conclusiones. Vos fijate, y salgamos del panorama rionegrino y hablemos del contexto nacional, lo de Kicillof ayer, fue paupérrimo, su discurso realmente lamentable, pésimo y horrible. Después lo vamos a estar analizando seguramente. Pero te decía, si vos mirás el contexto nacional, e inclusive el contexto mundial, cuando ves en las redes sociales, quienes hacen humor con la guerra, te están dando cuenta, lo mal que está la sociedad en su conjunto. Digo, no, acá la vuelta de casa, en el planeta mismo. Estamos frente a un conflicto bélico, que puede trascender por lejos la frontera Ucrania y Rusia, y sin embargo, en el mundo hay quienes hacen humor con esto. Eso te demuestra y te da la pauta donde estamos parados. Pero bueno, son las cosas que nos tocan, es el camino que debemos transitar y por el cual cada día tenés que salir a trabajar pensando que mañana siempre va a ser mejor. Esa es la síntesis. Y por otro lado, si se pelean a Guiar y a la vela, si se pelean a ATE y el gobierno, tampoco seguramente a vos te va a impactar. Que labura en el Estado, seguirá laburando en el Estado y cobrando lo que cobra. Y después podemos discutir si cobra poco o mucho, si produce o no produce. Los que estamos en la actividad privada somos meros espectadores de ese grado de conflictos y tenemos que levantarnos cada mañana a trabajar. Por lo tanto, repito, remarco y puntualizo, si vos no le pones combustible a tu vida y salís a recorrer las calles de la ciudad, nadie lo va a hacer por vos. Bueno, es tiempo de saludar a nuestro compañerito de tareas que está del otro lado. Estoy complicado con mis manos. Porque estamos transmitiendo por TikTok Live y porque estamos en en el canal de YouTube. Bueno, estoy en multifunción. ¿Qué hace Fabi? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Muy bien. ¿Cómo es? ¿Por ahora? ¿Andan ahí? ¿Qué? 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 Mirá vos. Sí, terrible. Sí, sí, he ido a comprar. Bueno, Carlos lo dice. ¿Y si no puede comer carne? Está viejo. Y bueno... ¿Qué? ¿Y tomarás cerveza? ¿Vos tomás cerveza? Claro Un barrilazo Bueno, así te va también Sí, sí Mirá vos, 123 125 espectadores Tenemos en TikTok Sí, en TikTok Sí No, no Se asustaron porque nadie me puede igualar Claro ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, vale, no No saben hacer panqueques Claro O son panqueques Vienen muy chiquitos ahí, eh Sí Terrible Sí, por lo menos Sí Y de muchas vueltas, no de una sola De Juan El Dos Comunicaciones Se agrandó Cambió de local Y tiene lo más variado en productos para sus clientes Tecnología en celulares Audio y video Reparamos tu celular Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma Lo que no está en el Dos Comunicaciones No existe No existe No existe El Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de pastas artesanales Tenemos las pastas tradicionales Pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita A la vanguardia Desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Mini Mercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones